¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a DerePiña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy tengo un video especial, realmente quiero pedirles un favor. Así que ¡comenzamos! Como pudieron leer en el título de este video, digamos así, el tema del mismo es el siguiente. ¿Me ayudas a construir un sueño? Esto es como una iniciativa personal, pues de pronto para motivarme a hacer más videos, obviamente de propiedad intelectual. Realmente a mí me apasiona hacer esto, pero es complicado porque pues obviamente tengo otras ocupaciones. Sencillamente lo que quiero pedirles es que se suscriban a mi canal y a todas mis redes sociales, que me sigan en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok. La idea es hacer ver la utilidad de la propiedad intelectual. Muchas veces la gente ve la propiedad intelectual como que es una traba o un obstáculo pues para cumplir sus metas. La verdad no es así. La propiedad intelectual es una gran herramienta para las personas emprendedoras, todas aquellas que quieren hacer grandes proyectos. Nos sirve para proteger los conocimientos ancestrales, la producción agrícola, la producción artesanal, nuestras obras literarias, nuestras obras musicales, todo lo que nosotros pretendemos hacer. Y hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden mostrar, pero pues obviamente para ello se necesita el músculo financiero. Y yo sé que si ustedes se suscriben mucho a mi canal, o sea, tengo muchísimos suscriptores y lo mismo seguidores en mis otras redes sociales, podré lograr este objetivo. Pues la intención es de pronto invertir en tecnología, invertir en más cosas que me sirvan pues para hacer mejores videos y poderme dedicar a eso. Entonces, esto es como una especie de campaña que quiero hacer con todos ustedes y de verdad espero que me apoyen. Yo sé que han apoyado otras iniciativas, que no sé qué, que el niño que quería ser famoso con YouTube o que la abuelita que necesita ingresos. La verdad yo quiero ir más allá porque tengo el conocimiento sobre esto y créanme que pueda ayudar a muchísimas personas, pero solamente lo podría hacer con el apoyo de ustedes. La verdad ahora se viene contenido muy bueno, vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con cine, con cómics, también vamos a hablar de denominaciones de origen protegidas, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo. Entonces van a aprender mucho con mis videos, pero para que yo me pueda dedicar más a esto, necesito realmente su apoyo, su suscripción, también darle clic a la campanita de notificaciones y todo eso. Así las cosas espero contar con ustedes para construir este gran sueño. De verdad, de antemano se los agradezco porque sé que vamos a hacer muchas cosas gracias a todos ustedes. Ya saben, me pueden seguir en todas mis redes sociales y más que nunca necesito que ahora me sigan Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Los enlaces los encuentran acá, en la descripción de este video. Nos vemos con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao. Chao, chao, bye, bye. Ella lo dijo mejor que yo. Chao, chao.